Hola, y os voy a enseñar pruebas de lógica. A ver, a ver que vea el icono, ¿cuál es? ¿El cerebro azul? Sí. Venga, abre. Empezamos con el entrenamiento. Sí. Primero, vale. Uy, quita eso. Qué muy frío. Sí. Bueno, vamos en orden, ¿vale? Vale. Empezamos por la primera, ¿vale? Sí, y así seguimos. Tienes que encontrar la cifra que falta, ¿vale? Seguimos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Sí, dale, dale, a la flechita. Vuelta a la cuestión 7. Sí, dale. A la cuestión 1. Venga, me tienes que decir el número que falta en el lugar de la interrogación, ¿entiendes? 8, 2, 1, 2, 1, 2. Bien. Ahora ya no tienes la ayuda. Sí. Ahora tienes que pensarlo tú, ¿vale? 21, 22, 23, 23, 24, 45, 26, 27, 28. Son 7 más. 28 más 7, 35. ¿Segura? Sí. ¿Segura? Toma Son 15 y me da 13 más no sé cuánto te da 26 13 26 más 13 te da 39 Sí Pues 52 más 13, 3 y 2, 5 Y 5 y 1, 6 ¡65!